En la actualidad podemos observar durante los entrenamientos de algunos equipos de alto nivel, formas jugadas dentro la propia sesión en este caso, muchos espectadores y aficionados llegan a decir, mira lo bien que se lo pasan, así entreno yo también, solo hacen jueguecitos, ¿eso para qué sirve? Este póster trata de demostrar que dichos juegos en determinados momentos de la temporada y bien canalizados, pueden acarrear múltiples beneficios. En este sentido, podemos observar como los técnicos que trabajan en el alto rendimiento, cada día más, apuestan por actividades lúdicas en sus entrenamientos, dejando atrás la imagen de que los deportistas de élite solo realizan ejercicios destinados a mejorar el rendimiento físico y técnico táctico.